saludos hoy quiero hablarte de mi nuevo emprendimiento la comercialización de joyas de oro laminado en 18 kilates al final del vídeo te dejaré un vínculo para que veas el catálogo que tengo disponible en este momento en los eeuu muy pronto en colombia también además te contaré qué es el oro laminado como comencé en esta industria y como tú también podrías hacer lo mismo desde cualquier parte del mundo si te gustan las joyas y el oro te interesará este vídeo rápidamente quiero hacerte una pequeña comparación tenemos que el oro macizo es oro puro fundido y es la presentación más costosa el baño de oro es un proceso que utiliza corrientes electroquímicas para añadir una delgada capa de oro a una joya el oro golf y que viene de goldfield o llenado de oro se hace sobre una joya de metal y se añade una capa más gruesa de oro y mayormente se usa una aleación de oro con otro metal y ahora les hablaré de una opción más moderna y que está en pleno apogeo el oro laminado de 18 kilates lo primero que puedo decir del oro laminado es que es la mejor opción para verse elegante a bajo presupuesto su apariencia es exacta al oro macizo la única diferencia es que en su interior lleva un metal antialérgico reduciendo reacciones y disminuyendo su costo hasta 10 veces que el oro macizo a diferencia del baño de oro aquí se aplican tres capas de oro real de 18 kilates lo cual además de su similitud en apariencia brinda una garantía sobre la joya ya que no se decolora ante la exposición al agua lociones o cremas como llegué aquí trabajo desde casa y comercializo infoproductos digitales que son programas cursos seminarios y afines en línea adquirí de mi parrilla de productos que enseñan cómo aprender un negocio de joyería si te interesa adquirir alguna de las piezas del catálogo envíame un mensaje de texto al vínculo que ves en pantalla además lo voy a dejar en la descripción del vídeo igualmente si requieres mayor información de los programas o cursos que comercializo para que conozcas este negocio y otros y puedas crear tu propio emprendimiento solicita me esa información enviándome un mensaje